Hola, hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos los que nos están sintonizando aquí a través de la Chivacola Oficial Y recuerda que también estamos en YouTube como Lalo Rojas, la Chivacola Aquí nos encontramos con una amiga, hola amigo, ¿cómo estás? Hola, hola, a ver, saluda un poquito a la gente, amiga, ¿cómo estás? Este, ¿dónde nos acompañas? ¿Qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué te dedicas? ¿Qué te dedicas? ¿Qué te dedicas a la chivacola Oficial? Le da un poquito de pena a mi amiga Saludos a toda la gente Saludos a toda la gente que está conectando aquí a través de la Chivacola Oficial Y recuerda que también pueden mandarnos un saludo Si quieren que le mandemos saludos, por supuesto en todos nuestros programas les mandamos saludos a toda la gente Mándame saludos, yo les mando sus saluditos Vamos a mandar saludos en especiales para Paola Minera Que se está conectando aquí Y vamos a seguir en contacto Porque a mi amiga como que le da miedo hablar ¿Qué le pasa? A ver, cuéntanos un poquito Que se da miedo a mí a ver Así que, a ver, cuéntanos un poquito No parece que sea de Sinaloa, ¿eh? No parece que sea de Sinaloa, ¿eh? Bueno, pues vamos a entrar en contacto Que nos va a contar un poquito, ¿eh? Que es lo que hace A ver, vamos a buscarlo Porque lo voy a, lo voy a hacer ¿Dónde está? Me gusta mi abuelito Abuelito Tío 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 ¿Cuánta mi tío, pues? ¿Cuánta? ¿Cuánta mi tío? Vamos a hacer que mandar saludos a todos los que estén conectando Vamos a conectarlo ¿Cuánta mi tío? Vamos a ver, aquí andamos Aquí andamos, amigo A ver, tío, cuéntanos un poquito ¿Qué, qué anda haciendo aquí? Ah, sí, bien, vamos a ver A ver, ¿qué trabaja? ¿Qué es lo que ya sabes? Ya sabes que estamos en el otro Estamos en el otro A ver, cuéntanos un poquito ¿Qué es lo que estás aquí? ¿Qué es lo que está haciendo? 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 Un poquito de gusto Un poquito de gusto Que ayer Ayer De todo lo que quieras Del serie Ustedes lo acopó Ustedes encargan de acomodarlo Este Y qué más, a ver ¿Cuánto nos vamos a hacer? Le da pena a nuestro amigo Pero bueno Aquí andamos En un hot dog Y seguimos ¿Qué es los saludos, amigos? Saludos a todos Que están conectando Que ya son 50 mil personas Que ya tenemos conectados Saludos para Paola Medera José Beatriz Sororio Núñez Y Anaía Acevedo Esperanza Gutiérl Y para Guadalupe Bernal Y para María Vianney Y saludos Para Mercedes Medina Y para todos Que están conectando Nos vemos en el siguiente video Y para Mayrani De Vargas También saludos ¡Motivation!